Cuéntanos la problemática que está pasando como familia y la gran necesidad que esta les ocasiona. Omar, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hombre, el viernes por la noche, ahí lo que es el falso del portón, la niña se me alambró el ojo. Como los sábados y domingos están cerrados, opté por visitar una clínica el lunes acá y la doctora me dijo, no tienes que llevar la ceiba porque tiene bien dañado el ojo. Esto, obviamente, al llevar a la clínica, ¿qué te dijeron? Bueno, visité la clínica Campbell con ella y entramos a consulta como a las 8 de la mañana. Yo me quedé afuera, la mujer entró con ella y como a las 10 yo dije, algo malo pasa. Bajó una doctora y me dice, lo voy a preparar, necesitan que suba y ella me enseñó la doctora detalle por detalle qué es lo que tenía añadida la niña y necesitamos una operación con urgencia. Esto, pues, obviamente, te agarra sin recursos porque ni trabajo tenés. Así es, Juan, pues bien saber lo que estamos pasando ahorita en el país, la pandemia, tampoco tengo trabajo y necesito la colaboración de... Yo sé que en Santana hay gente buena, hay gente que me va a ayudar. Yo soy una persona que ya tiempo vivo aquí y yo sé que tengo bastantes amigos y sé que me van a echar la mano. ¿Cuánto te está costando la operación de la muchacha? Osma, no te voy a mentir, la operación vale 30 mil, pero la doctora, al ver mi situación, a ver cómo está lo de la pandemia, ella me dijo a mí, yo te la puedo remitir para San Pedro, pero ya ves cómo está la pandemia, esto necesita urgencia, hasta la enfermedad, ya vas a estar tantos días y esto no es para tantos días, yo te voy a ayudar y te la voy a dejar el 18. Viene siendo como 22, 23 mil con todo. Con todos los gastos, con la recuperación y todo. Obviamente, asumo, pero tengo que preguntarte, no contás con ese dinero. No, no, sería mentiroso que te diga. Yo casi me voy para atrás cuando me dijo eso, ¿para qué? Quise doblar las manos, pero ahorita no me lo está preguntando, gracias a Dios, estoy buscando al Señor, ya tengo más de un mes de estar con mi familia perseverando y al mismo tiempo, agarre fortaleza, don Madigo, no, voy a hacer la lucha, es mi hija y no tengo que dejarme caer. Y entonces, ahorita aclamamos y confiando en Dios de que la gente pueda, pues apoyarte, ¿cuál es el número de cuentos, cuál es tu número de teléfono en caso que la gente te quiera apoyar con la operación de la niña? Bueno, mi número de teléfono, Osman, es 9975-5653 o el teléfono de mi esposa 9701-6041. Y pues que lo que sea, no importa la cantidad, lo importante es que la gente pueda colaborar. Es correcto, Osman, de grandito en grandito se puede llegar a la meta, yo sé, tengo fe y como te lo digo, tengo fe que vamos a llegar a la meta y la vamos a superar primeramente. ¿No te pusieron una fecha para la operación, solo lo más pronto posible porque es de urgencia? Es de urgencia. No, ella me dijo a mí, Osman, el doctor, lo más tarde que se pueda, le digo, porque yo, aunque me toque pedir, yo voy a pedirle, le digo, yo voy a perder la vergüenza por mi hija, le digo, mira, si ahorita tuvieras el dinero, ahorita te lo espero, pero más tardar, tremela el jueves, en la mañana, me dice. Entonces estamos hablando de mañana. De mañana, correcto. Y hoy ya salió una caravana a pedir, a ver si aportan. Es correcto, Osman, hoy andan por diferentes partes de la comunidad, andan varias personas de buena voluntad, que les agradezco y les voy a estar agradecidos toda la vida. Si de ahí pasan por algún hogar de algún amigo, no se toque, que toque el corazón, que me está ayudando a mí y a mi hija también a salvar el ojo. Y vamos a preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Ashley Yanely Álvarez Echeverry. Ashley, ¿cómo sucedió? Contame, fue un accidente, ¿va? Sí, que yo venía de la pulpería con mi hermano y era de noche y no me fui de pegar a la gama. ¿Te dolió? Sí. ¿Ahorita qué sentís? Nada, un ardorcito. Un ardorcito, ¿verdad? Y eso es para protegerte, ¿te han dado eso? Sí. ¿Y qué le querés decir a la gente de la comunidad de Santana, a los que nos puedan ver a través de las redes sociales para que te apoyen con esto porque hoy es por ti y mañana puede ser por cualquiera de nosotros? Sí, que me ayuden para la operación y que lo agradezco a Dios. Bueno, muchas gracias. Ashley, me dijiste que te llamaba. Bueno, Edgar, entonces solo queda pedirle a la gente, a los buenos amigos, como decías, a la gente que tiene un corazón. Vamos a pedirle a la gente que Dios toque sus corazones y yo tengo fe en la mente y la vamos a superar y mi Dios va a salir de esto con la ayuda de Dios. Gracias. Eva.